Solo puedo estar así Nena no puedo ser feliz No sé qué hacer Tan solo quiero desaparecer Irme bien lejos No dejar rastro aquí De que alguna vez existí Llanto, llanto a la oscuridad Me fui para no ser visto Encerrado en mi cuarto Sin hacer nada Solo dando vueltas en el mismo pensamiento Vagando por recuerdos ¿Qué pienso aún? Aún, aún, aún